El acceso a una educación inclusiva es uno de los derechos humanos que garantiza el Estado cubano. Niños de una escuela especial en La Habana conocen de ese empeño, a pesar de los elevados costos de los dispositivos para garantizar su progresión auditiva. Una escuela de La Habana acoge a 120 niños que no escuchan, lo hacen con dificultad o presentan otros trastornos complejos de la audición. Hace seis años, Ana Bárbara Castillo vive con un dispositivo insertado en su cerebro y puede escuchar porque después de comprarlo a más de 30 mil dólares, el Estado cubano le ha dotado de audición. Hoy te vete a tu animal, un beso, te da el corazón a ti. Hoy me he despertado con ganas de un beso y de entregar, dejo mi corazón volar hacia ti. Comprar un implante de coclea resultaría imposible para cualquier familia cubana. El precio de los menos costosos puede ser duplicado por los mercados lejanos que obliga el bloqueo. Carmen e Ismel conocen de esas limitaciones. Buscan salidas ante las carencias para que los niños aquí rehabilitados se inserten luego en la enseñanza general. Nosotros necesitamos, por ejemplo, de aulas equipadas, donde se les pueda mejorar y se pueda realizar el trabajo lo mejor posible a estos maestros para esos escolares. Es decir, aulas equipadas, prótesis auditivas, es decir, ayudas auditivas, implantes cocleares, iluminación en el centro. Acá nuestros niños presentan una discapacidad auditiva, necesitan que la escuela esté iluminada. Las ayudas auditivas son muy limitadas por eso mismo, porque la marca Philips es de patente norteamericana. Entonces, en otros países no lo podemos adquirir porque no lo facilitan, porque tienen componentes de ese país. De toda la Habana, niños sordos e hipoacúsicos se reciben en la escuela René Vilches docencia, lenguaje de señas u otras materias específicas para la superación de la discapacidad. Marcos Pérez llegó hace algunos años porque un padecimiento oncológico limitó su habilidad para escuchar. Cuando las baterías de sus ayudas auditivas se agotan, es cuando más su familia siente el efecto del bloqueo. Me permite escucharme mejor. A veces cuando me lo quito también escucho. A veces, mi problema era que antes yo no podía entender bien las palabras. ¿Y ahora? Ahora sí las entiendo. Me he entrenado. He aprendido a atender. Ellos progresan en el camino de escuchar porque aquí se les garantizan los derechos humanos más elementales. El acceso a una educación de calidad que no entiende de limitaciones ni discapacidades. Pero maestros cubanos que no entienden de absurdas políticas externas para limitar el bienestar, sí conocen por qué aquí se cuida el aprendizaje de estos niños. Los niños levantan desde las aulas las esencias del humanismo para que aún en medio del silencio ellos tengan derecho a comprender la vida más allá de los sonidos. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.